Receta de leche condensada vegana round Hola amigos, hoy os traigo esta receta de leche condensada vegana que está deliciosa, es de nacardos y os invito a todos a que la probéis, no lleva azúcar y tiene todo ingredientes naturales así que espero que os encante la receta tanto como a mi y que la hagáis muchísimo este verano porque para helados, para cafés y para un montón de recetas os va a encantar así que vamos a empezar con la receta así que los ingredientes para esta receta van a ser los siguientes vamos a usar 100 gramos de nacardos que yo los he tenido remojados en agua durante aproximadamente 4 a 6 horas los podéis dejar 8 horas y también queda perfecto vamos a usar una pizca de sal unos 100 ml de sirope de ágave vamos a usar de manteca de coco 70 ml y el fumo de medio limón así que vamos a pasar a mezclarlo todo lo primero que vamos a echar o bien en una batidora de este tipo o en una procesadora de alimentos potentes solo se anagrarlos entonces los echamos si veis que se queda muy... una mezcla muy dura o muy pastosa entonces agregamos un poquito de agua como veis queda un poco pastosa y le voy a agarrar un poco de agua le echamos una pizca de agua y seguimos batiendo ahora voy a agregar el resto de los ingredientes que son la manteca de coco el sirope de ágave el zumo de medio limón y una pizca de sal vamos a seguir batiéndolo todo si vemos que nos queda muy duro y muy poco manejable pues le agregamos un poquito de agua o de leche vegetal ¡Suscríbete al canal! vale, le voy a agarrar un poquito más a ver y ya creo que está vamos a echarlo en un tarrito esto lo que tenéis que hacer es que lo dejáis enfriar muy bien en el frigorífico a ver, voy a probarla mmmm, está buenísima la verdad que está buenísima esta lo dejáis enfriar en el frigorífico y os recomiendo que os quedáis a ver al final del vídeo porque os voy a enlazar a otro vídeo que voy a grabar estos días que va a ser de un helado café vietnamita que va a ser con esta leche condensada para daros alguna idea de con qué podéis utilizar esta leche aunque la podéis echar en tartas en helados en batidos pero a mí me gusta mucho hacer la receta así que la podéis pasar y la veis y esta es la textura que nos ha quedado de nuestra leche condensada que está deliciosísima hacerla porque es que no os vais a arrepentir y nada, recordaros que si no lo habéis hecho todavía podéis suscribiros a mi canal en el botón rojo que me llamo Esther by Esther que tengo un canal de vlogs que se llama Esther by Vlogs en el cual vais a ver algún vídeo por ahí de este verano de que he estado en Menorca y bueno y espero que os gusten mucho los vídeos que también os suscribáis tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, Instagram todos arroba Esther by Esther y que un abrazo enorme y nos vemos muy pronto bye